¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy vamos a platicar, bueno yo les vengo manejando la nueva actualización de Animal Crossing, una pequeña nueva actualización que acaba de salir hace poquito, literalmente ahorita estoy grabando hace unos 18 minutos que se acaba de actualizar y pues quería mostrarles todo lo que viene, porque si vienen cosas interesantes, siento que no es mucho, pero vienen cosas buenas y divertidas, así que vamos a empezar. Primero les voy a platicar sobre algo que ya todo mundo sabe que es la nueva galleta de Apolo, que viene con esos objetos que vemos en la pantalla, es la primera vez que veo que una galleta viene con ocho objetos nada más, pero son muy divertidos, bueno no muy divertidos, están muy padres, están muy muy bonitos, me gustaron mucho, la idea de hacer este cine me agrada y la verdad tengo muchas ganas de tener muchas sillas con palomitas y la pantalla del cine y todo eso, a ver si se puede, sigo intentando las salas de alas y que no sé si vaya a poder completar esta colección, pero la verdad me gusta mucho y me agradó mucho esto, así que empezamos con esto, la primera parte es esto, los objetos de Apolo, su galleta viene, qué tal, qué piensan, a mí me agrada, como ya les dije, ustedes les gustan, no les gustan, pueden poner en los comentarios para que yo sepa y platiquemos y así, y es lo primero, ahora vamos a pasar a lo segundo, lo segundo es esto, son dos pequeñas arpas doradas, en el datamine que encontré, venía que son de Timmy y Tommy, no viene más información, solamente viene que van a darlas, más al rato, más adelante digo las fechas para que no nos perdamos un poco, y yo creo que van a obtenerse por medio de billetes, porque pues Nintendo y Animal Crossing así son, pero me agradan, se ven bonitas, supongo que va a haber un evento extra, pero todavía no hay información, recuerden cuando yo sé, yo se las haré saber, y ahora vamos a lo siguiente, los siguientes son animales nuevos que llegan, y los animales son estos los que vemos en la pantalla, hay una cosa buena y una cosa mala, la buena es de que animales nuevos, vecinos nuevos, campistas nuevos, eso me agrada mucho, lo malo es de que la manera de obtenerlos es otra vez con Gulliver, tenemos que mandarle cosas para que nos traiga el mapa para poder completarlo, así que eso sí está como que medio tedioso, a mí a veces no me gusta hacerlo, pero pues si a usted se le hace fácil, ya saben, van a poder conseguirlos, y los animales son Astrid, Groucho, Jax, en español se llama Correlemo, también Bruce, que en español es Aristo, y Spike, que en español es Corneo, así que ya saben pequeños, esos animales van a ser los que van a llegar a nuestro campamento por medio de Gulliver, si a ustedes les gusta, pues ya saben lo que tienen que hacer, preparar objetos, y también vienen con ropa, la ropa va a ser esta, son tres nuevas camisas, que son esas las que nos van a regalar cuando lleguemos como al nivel 10 de amistad con ellos, creo, no me acuerdo si es objetos que vamos a poder craftear, igual es cuando llegamos a un cierto nivel de amistad con ellos, vamos a poder craftear estos, me gusta mucho la tornamesa, siento que queda ad hoc con el evento de KK que hubo hace rato, hace días, casi casi, y otra cosa que me gustó mucho, que es la que sigue, es estos objetos que ven aquí, que son cases para guitarra, o sea, son como porta guitarras, estuches de guitarra, que es el objeto que viene a nuestra pequeña, acompaña a nuestra pequeña espalda, como saben, hemos estado viendo esto de que alas, alas de murciélago vampiro, las mochilas, y ahora sigue esto, me gustan, a mí me agradan, no sé, me está gustando mucho todo lo que vienen con mochilas, así que espero tenerlas, pero pues va a costar billetitos, así que ahorren, si ustedes gustan, ahorren para tenerlas, y después ya nos venimos acercando al punto importante de este evento que me gustó mucho, y creo que a mucha gente le emocionó este evento, pero antes de empezar con ese evento, hablemos de esto, va a haber un nuevo pez, que a ver como, como hubo con la mariposa común y con los dabs, va a haber este, este tipo de evento, en el cual tú capturas y te van a regalar, creo que van a ser billetes, lo que te van a regalar, y una vez que esté este evento, y bueno, una vez que se acabe el evento, vas a aparecer este pez, en español, en inglés se llama el Ocean Sunfish, en español no sé cómo se llama, pero es este, así que espérenlo, captúrenlo, por si lo quieren tener en su pequeña colección, la verdad, creo que no afecta nada, pero pues van a regalarnos cosas, y ya una vez hablando de esto, vamos a empezar con el evento que viene, que está muy divertido, que me gustó mucho, está muy kawaii, hermoso, precioso, no sé, gato, es el evento monocromático de pesca, que viene con tres nuevos peces, que son esos que vemos aquí, que pues, está bien, peces, lo chido es lo que sigue, que son esos objetos, que son objetos de gato, gato, está muy bonito, viene con todos los que ven aquí, viene con su traje, con el gorro, viene con un tapete, con la lámpara, con una mesa, como que con una cosa de, para que los gatos se trepen, y un pequeño asiento, un sofá de gato, que la verdad me gustó mucho, 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 está muy, muy, muy bonito, y así, así que, esto hasta ahorita son todo lo que tenemos de información de los eventos que vienen para Animal Crossing, ahorita voy a empezar con las, con las fechas, pero antes de esto pueden poner en los comentarios cuál, hasta ahorita de lo que acaban de ver, qué les llama más la atención, si las guitarras, o las arpas, o los animales, si les parece el hecho de que sigan haciendo, como que, este tipo de evento, de que Culliver los traiga, en tipo mapa, y, pues, lo del gato, bien la verdad, mi favorito fue el gato, y, pues, yo ya quiero todo, todo, todo lo de los gatos, y, pues, voy a tener que ponerme muy, muy activo con el hecho de las, del evento de pesca, para que lo pueda lograr rápidamente, tal vez rente la caña dorada, pero, pues, no sé, no sé, todavía no sé, ustedes la rentarían por este evento, así que, pues, abajo podemos platicar de esto, y, para acabar, pues, ya vamos a platicar sobre las fechas, para que estén listos, y, pues, primero, ya sabemos que la de Apolo se estrenó este 16 de mayo, si están viendo el video, hoy, pues, se estrenó hoy, ¿verdad?, el mayo 26, es Apolo, ya tenemos la galleta. El 21 de mayo empezamos con el evento este que les estoy platicando del Ocean Sunfish, que es este pez, que lo voy a poner aquí de todos modos, para que lo vean, y, después de esto, viene, el 24 de mayo, vienen dos cosas, que es, las guitarras, que son estas, y, el evento de pesca empieza el 24 de mayo, y, hasta el 27 de mayo, tenemos las arpas de Tim y Tommy, supongo que sabremos algo más adelante, y yo se los platicaré, y, sí, pequeños, eso fue todo por hoy, eso fue todo por el video de información de esta actualización de Animal Crossing, abajo en los comentarios pueden poner cuál les llama más la atención, y, pues, cuál les gustaría saber más, y, tenerlos, y así, y, si les da gusto el video, denle like, compártanlo, y suscríbanse, significa mucho para mí, y nos estaremos viendo en el próximo video, cuídense, pequeños, bye.